Música Llegará el día en que ya habrá una religión universal, que todas las religiones se unan, y entonces tengamos la segunda pregunta sobre el Dios, que es Dios. Para algunos es un viejito montado en una nube, creen que está allá arriba, le hablan, pero lamentablemente no hay un celular que no comunique allá arriba. Para otros es un niño en una cuna en la Navidad, al niño Dios. Para otros es un calvario en una cruz. Eso es dentro del cristianismo. En el Brahmanismo de la India hay otra idea sobre Dios, etc. Cuando yo, en ese paseo que he hecho, pues, desde muy joven, por diferentes traducciones y culturas, para mí la palabra de Dios es una palabra de mucho poder. Para mucha gente dirá, Dios no me funciona, me funciona más el dinero. Con el dinero consigo cosas que necesito. Con la palabra de Dios no consigo nada. Gracias por ver el video. Gracias.